Empezamos el programa el día de hoy con la entrevista a la magistrada Guillermina Baldovino, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativo de Guanajuato. Guillem, bienvenida. ¿Cómo estás? Felicidades por la inauguración de esta nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa. Muchísimas gracias, Arnoldo. Muchas gracias por habernos invitado, por haberme invitado. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Es una etapa importante que dentro de tu presidencia del tribunal se logre esto. Tú consiguiste que el gobernador les cediera este espacio en el Parque Guanajuato Bicentenario y además que decidiera invertir en esta obra, ¿no? Pues más que nada que decidiera invertir en esta obra, él hizo el anuncio en el informe de 2016 de que nos iba a asignar un terreno en las inmediaciones del Parque Guanajuato Bicentenario. Entonces, ya estando yo en gestiones, entra la asignación de un acuerdo de destino para asignarnos el terreno correspondiente. Sí, tienes razón. Ahí se combinaron las cosas. Pero bueno, es la labor institucional. Así es. ¿Qué va a significar para la gente que acude a solicitar los servicios de ustedes, los litigantes, los ciudadanos en general, el traslado a una zona que aún se encuentra en desarrollo, no? Sí, mira, Arnoldo. Pues yo creo que primeramente es un gran logro para la ciudadanía y desde luego para el Tribunal de Justicia Administrativa, donde ya les podremos ofrecer un servicio más digno con mejores instalaciones y también pues a nuestro personal, también es darles unos mejores espacios, porque pues realmente estaban asignados, como yo te lo comentaba en la última entrevista. Pues sí, es un espacio que cuenta, es un espacio muy moderno, que cuenta con instalaciones que antes no teníamos, ¿no? Por ejemplo, cuenta con dispensario médico, que pues actualmente era imposible tenerlo. Ya en Cantarranas pues no daba el espacio, ya no da para más. Tenemos inmuebles, oficinas rentadas, tanto en Agora del Baratillo como en Casa de Moneda. Entonces, este edificio, entre otras novedades, pues cuenta... Se concentra en todos. Sí, se concentra en todos. En un principio estaremos todos ya concentrados. Te decía, contamos con un dispensario médico, con una área para lactancia, que también nos lo marca la norma oficial y que pues en este tribunal no lo teníamos. Este tendrá accesibilidad para los discapacitados, porque tenemos rampas de acceso. Contamos también con elevador, a nuestros proyectistas que están todos separados, bueno, pues ya estarán concentrados en un área adecuada para realizar dignamente sus funciones. Por otra parte, vienen caminando mucho hacia el tema de los juicios en línea y las consultas a través de... en forma remota por internet, que también, bueno, pues eso facilita mucho las cosas. Sí, eso de... desde luego que lo seguiremos impulsando en nuestro juicio en línea. En su momento habrá que trasladar pues toda nuestra plataforma electrónica para seguir operando ese juicio en línea, ¿no? Y poder trasladarnos al nuevo tribunal. ¿Y no se va a haber afectado por el cambio de instalaciones a este tipo de servicios? No, no, no. Eso ya está verificado por parte de nuestra área de informática que pueda operar en esa zona. Precisamente fue una de las cuestiones que inicialmente se verificaron. Bueno, y esto ocurre pues en paralelo un poco con el cambio que ustedes sufrieron en su normatividad interna, en su composición como tribunal de justicia administrativa, viniendo de ser un tribunal de lo contencioso. ¿Este proceso cómo va? ¿Ya todo... Bueno, este... el año pasado... a partir del año pasado, el 21 de junio, dimos por formalmente instalado el tribunal como tribunal de justicia administrativa del estado de Guanajuato y también este... después de ese tiempo nos ingresó un asunto de responsabilidad patrimonial, ya competencia de la quinta sala, que es la sala especializada. Entonces estuvimos... creo que si lo había comentado ya, inicialmente estuvimos que pues pedir los recursos necesarios, sobre todo para que esta sala tuviera el personal suficiente, que fue de una manera paulatina, pero también a finales de año ya dejamos conformada en cuanto a su personal esta sala. Inicialmente esta sala inició operaciones con... pues ahora sí que con personal de las otras salas que nosotros bondadosamente aportamos a esa sala... Y que reciban falta yo creo que también es su... Con un ratito para que estuviera analizando los asuntos ya competencia... Pero ahorita ya está eso normalizado. Ahorita ya, ya estamos todos... ¿Cuántos casos ha aportado de la quinta sala? Pues mira, ahorita esta sala como conoce de responsabilidad administrativa con la ley abrogada, conoce de asuntos de responsabilidad patrimonial, de interpretación de contratos y también de faltas administrativas graves, conoce de recursos de inconformidad, de recursos de reclamación. Ahorita en lo que va hasta el 13 de septiembre reporta un total de 921 asuntos que se encuentra atendiendo. ¿En cuántos meses? ¿En lo que va del año? Pues en lo que va del año y parte del año pasado, como tres meses del año pasado. Si se sobrecarga esta... bueno, pues estas solicitudes de trabajo, de juicios y de todo lo que tú mencionas, ¿es posible crecer o toda esta sala tiene que resolver las cosas? Pues mira, habría que ver el... No me aventuraría yo en estos momentos a decir la necesidad de una sexta sala o una sala más. Habría que ver el comportamiento que se está dando con esta nueva sala especializada y pues si es necesario, en su momento se haría el planteamiento al Congreso del Estado. Por espacio ya no hay problema. Por espacio no hay problema porque también tenemos previsto el espacio para una sexta sala, que normativamente no está regulada. Correcto. Tendría que haber cambios en la ley. Vimos también la presencia en tu evento de inauguración del edificio del magistrado Carlos Choran, presidente del Tribunal Federal. Sí, así es. Entiendo que también hay muy buenas relaciones y hay cosas que deben trabajarse de forma conjunta. No tanto de manera conjunta, sino que ellos van a aperturar aquí una sala más, una sala más que tendrán ellos como Tribunal Federal y estará a un costado de nosotros, que desde luego hay muy buena comunicación porque muchos de los servicios ya digamos que están acercados para que funcione también esta sala. Ya les costará menos trabajo de todo lo que nosotros tuvimos que estar gestionando. Muy bien. ¿Qué más situaciones de aquí a fin de año? Entras en la recta final de tu gestión como presidenta, regresarás a ser magistrada. Después de este gran logro de inaugurar el edificio, Guille, ¿qué queda? Pues posiblemente yo creo que serán alguna otra conferencia más. En este año tuvimos cerca de ocho conferencias, un taller sobre convencionalidad y constitucionalidad. También tuvimos la presentación de este libro de Daniel Márquez Gómez, el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, que también los invito a que lo puedan consultar. Es un desgrado que nos brilla mucho, la luz. Sí, eso pues, que todavía está cerradito el libro. Déjame ver para mostrarlo. ¿Este libro lo tienen a la venta? Sí, lo obsequiamos nosotros ahí en el tribunal. El autor sí puede venderlo, pero nosotros sería obsequiarlo. Aquí están contenidas las diversas leyes que fueron modificadas para generar el Sistema Nacional Anticorrupción. Hace algún análisis, hace análisis de las leyes, no es propiamente una compilación de leyes. Es una serie de reflexiones. Muy bien. Pero más necesario que nunca para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. Porque ya está en proceso todavía de afinación. Y pues ya en mi recta final yo creo que serían otras capacitaciones, Arnoldo. Está también por concluir en este año, concluyó ya el diplomado en materia de justicia administrativa. La segunda generación en materia de justicia administrativa también concluyó ya. Está por concluir la tercera generación. ¿La actividad académica también se ha trasladado al nuevo edificio? Sí, la actividad académica también. ¿Y aquí hay aulas más adecuadas? Sería en el tercer piso. Ahí todavía nos faltan los sonomuros, que eso quedaría para la segunda etapa. En el piso donde hicimos el evento de inauguración es el Instituto de la Justicia Administrativa. Sí está previsto el cubículo para la directora del instituto. Ahí serían los salones del Instituto de la Justicia Administrativa. Pero insisto, pues faltaría todavía poner los sonomuros. De momento ya tenemos pactado con el Parque Guanajuato Bicentenario el préstamo de dos salones que fuimos a visitarlos y son salones bastante adecuados. Tienen su aire acondicionado, entonces con la participación del parque ahí estaremos dando estas capacitaciones en lo que se concluye esta segunda etapa de ese tercer nivel o segundo nivel, como se quiera ver. Pero además ya tienen reconocimiento académico los cursos que tú das, ¿no? Ya tienen reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación. Entonces, pues está también por concluir la segunda generación de maestría, como te mencionaba. Esa sí está por... La segunda generación, perdón, ya concluyó. Está por concluir la tercera generación de maestría que lo hará en diciembre de este año. Entonces continuaremos con nuestras capacitaciones. Las capacitaciones volverán a iniciar con el diplomado, con la especialidad y la maestría el año próximo. Y vemos que el tribunal cada día, bueno, interviene más en la vida pública del Estado. Recuerdo dos casos ahorita, el tema de la asignación de contratos para la basura en León, donde el fallo de ustedes fue definitivo ahí para cómo se encauzaron las cosas. Y lo que está en proceso en este momento con el famoso City Center o City Park, que está detenido por una resolución de una sala del tribunal, ¿no? Estamos por ahí atendiendo ese asunto y están pendientes de resolverse por ahí tres recursos en relación con el City Park. Bueno, pero además el tema es que ya la cultura de la justicia administrativa está permeando más, ¿no? Porque me acuerdo cuando los mayores casos que tenían eran multas. No, no, no. Ya ahorita estamos viendo asuntos de otro tipo. Indiscutiblemente que si las infracciones de tránsito, pues es el pan nuestro de cada día. Pero sí tenemos otro tipo de asuntos como son ahorita de responsabilidades administrativas graves. ¿Se han acercado a ustedes, por ejemplo, los alcaldes para tratar de capacitarse mejor y no incurrir en conductas que ameriten que los ciudadanos... Les hemos dado capacitaciones a los contralores, sobre todo a los contralores. Sí ha habido acercamiento por parte de ellos. Incluso tuvimos una conferencia por parte del maestro Rafael Coelho Cetina en relación con responsabilidades administrativas. Una excelente conferencia que creo que explicó demasiado bien la ley. Y me llamó la atención, en el caso del City Park, y yo por ahí revisé la sentencia, el tema es ambiental. Es ambiental. Ustedes tocan ya muchos aspectos. Todavía no se emite una sentencia por parte de nosotros, porque estamos ahí. Tú corrígeme. No, 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 no. De ninguna manera, Arnoldo, este... Resolución. Pero están por ahí pendientes de resolverse tres recursos. Yo creo que, pues, en algún... ¿Esto los obliga a ustedes también a seguirse capacitando en otros ámbitos de la ley? Sin duda alguna, yo creo que siempre debemos estarnos en un continuo aprendizaje. Y tú me comentabas al inicio, este, que cómo voy a... ¿Qué es lo que resta todavía en el... Como presidenta del tribunal, qué es lo que falta por hacer? Pues sería el traslado del tribunal. Cambiarse completamente. La inauguración fue un poco por razones políticas. El gobernador del estado que inició toda esta obra, pues, quería también estar presente. Pues, sobre todo, que teníamos ya el evento de inauguración, que yo no le veía caso que rentáramos otro espacio. Si ya contábamos, por ejemplo, con un salón de pleno con capacidad para 128 gentes, ¿no? Entonces, sí estuve yo haciendo ahí también un poco de presión para decirle, pues, yo tengo un evento el 14 de septiembre. Y si no, que se agilizan los constructores. Así es. ¿Cuándo calculas que estén ya funcionando bien? Pues, mira, este, yo, como te comentaba, pues, depende de algunas cuestiones, ¿no? Habría que revisar algunas fallas que por ahí se detectaron. Entonces, habrá que superarlas como, pues, tú sabes, como una casa nueva. Ahora, imagínate, en un edificio nuevo y de la magnitud del nuestro, pues, sí es necesario ver y corregir esas fallas. O sea, checar el agua, checar la luz, este, toda la cuestión de informática, pues, que esté a punto, ¿no? Y, pues, calculamos nosotros que en diciembre ya estaremos por ahí. Pero, sin duda alguna, daremos esto, hablaremos del conocimiento de la ciudadanía, daremos la difusión correspondiente en su momento. Este, tenemos que, ya tenemos por ahí un plan de traslado. Que estaremos, este, pues, estaremos poco a poco, lo iremos ir operando. Una de nuestras primeras actividades, pues, es trasladar el archivo. Una cuestión muy importante también que te quisiera comentar es que tenemos por ahí, emitimos, remitimos un oficio en la semana pasada a la Secretaría de Seguridad Pública, para pedir apoyo de que hicieran un análisis en el exterior del edificio para ver qué es lo que se requiere en cuanto a medidas de seguridad. O sea, desde luego no podríamos trasladarnos si no tenemos, de alguna manera, pues, garantizada esa seguridad, porque una de las primeras cosas que se trasladaría sería el archivo, el ver, este, qué, pues, el número de estantes que se requieren. O sea, ya las salas ahorita en este nuevo edificio ya no tendrían un archivo propio. Ya se contaría también con un espacio de archivo, tanto de trámite como de, más bien, de concentración y el histórico. ¿Todavía no te contesta la Secretaría de Seguridad? No, estamos en espera, debo de decirte que en el oficio lo mandamos la semana pasada. ¿No van a aumentar sus costos de mantenimiento? Indiscutiblemente, sin duda alguna, en materia de seguridad. Y también otra cuestión que es muy importante es, pues, que nos van a capacitar también a la parte operativa del tribunal en cuanto al funcionamiento del agua, de la luz, de dónde están los controles. O sea, toda esa capacitación, pues, también lleva su tiempo, ¿no? Entonces, ya estamos también ahí conformando a una cuadrilla que no sea una sola persona la que conozca cómo funcionan estas partes técnicas del tribunal. El edificio contiene ya cuestiones de tecnología muy actual. ¿En qué sentido? Digo, instalaciones eléctricas, todo esto, conectividad. Sí, pues, ya están, o sea, sí está dada ya esta conectividad. No habría que ver también las pruebas necesarias para trasladar nuestra plataforma tecnológica de juicio en línea. Ya nos informarás, ¿no? Claro que sí, Arnoldo. Y sirve que aprovechemos para platicar de nuevo. Muy bien, Arnoldo, a tus órdenes. Por lo pronto, felicidades por ese logro. Muchísimas gracias. La magistrada Guillermina Valdovino es la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, yo le agradezco mucho, como siempre, su disposición a platicar aquí en este espacio. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos la información, vamos a ver si ya está lista de esta designación. Una de las últimas ya en la recta final del gobernador electo, Diego Sino, Rodríguez Vallejo. Faltarían las áreas de seguridad.